Me has entrado entre mis manos, hablando dulcemente Algo me cambió la mente, cuando me sentí a tu lado No podía imaginar que ocuparas tu lugar Olvidarla y simplemente, sin sentirme pecador Ella estaba a todos los pasos, recordándole el fracaso De un amor que no fue amor Voy a amarte, a ti, a ti Solo voy a amarte, a ti, a ti A ti que miras cara a cara y dices todo y nada Solo voy a amarte a ti A ti que tienes al momento todo lo que siento Solo voy a amarte a ti Es extraño como todo Cambia cuando tú apareces Una noche alucinante, una fiesta como tantas Un reloj que se detuvo, porque lo quisiste tú Ella estaba a todos los pasos, recordando vaso a vaso El amor y el desamor Voy a amarte a ti, a ti Y voy a amarte a ti, a ti A ti que miras cara a cara y dices todo y nada Solo voy a amarte a ti A ti que entiendes al momento todo lo que siento Solo voy a amarte a ti Muchas gracias